Bienvenidos a un nuevo programa de Póker por el Mundo. En el programa de hoy viajamos a Bélgica para visitar la ciudad de Bruselas. Vamos a visitar la plaza principal de la ciudad, sus patrimonios históricos y los palacios más emblemáticos. Vamos a probar la comida típica y el exquisito chocolate belga. Y como si esto fuera poco, vamos a conocer lo mejor del póker en la capital europea y nos vamos a deleitar con un excelente trago típico de Bruselas. Todo esto y mucho más en el programa de hoy que arranca volando. El Aeropuerto Internacional de Bruselas, también conocido como Aeropuerto de Saventem, es el principal de Bélgica y uno de los más importantes de Europa. Recibe vuelos de los principales destinos europeos, Asia, varios puntos de Estados Unidos, Caribe y Egipto. Está situado a 12 kilómetros al noreste de la ciudad de Bruselas y fue construido durante la Segunda Guerra Mundial por las fuerzas de ocupación nazi. Existe una leyenda urbana que sostiene que fue escogido por los alemanes luego de consultar a los pobladores respecto al lugar donde construirlo y los belgas propusieron la ubicación actual, ya que es una zona que habitualmente está cubierta de niebla. Volar desde Buenos Aires hasta Bruselas tiene una duración aproximada de 22 horas con dos escalas y el valor del pasaje ronda los 1.100 euros por persona. Existe un servicio de taxis y minibuses en el aeropuerto que te llevan al centro de Bruselas por 55 euros, precio más bajo que los 90 euros de un taxi convencional. En Bruselas existen más de 330 hoteles, pero para tu estadía en la ciudad te vamos a dar una opción quizás un poco rara, hospedarte en una iglesia. El Hotel Martins Patershof está instalado en una antigua iglesia del siglo XIX en pleno centro de la histórica localidad de Mechelen, a solo 30 minutos de Bruselas. Las 79 habitaciones están amobladas, combinan un diseño moderno con elementos originales, aunque lo más llamativo es el ambiente mágico que se genera gracias a la luz coloreada que se filtra por sus ventanas. El Hotel Martins Patershof tiene todas las comodidades y por la mañana sirven un desayuno buffet en el impresionante coro de la antigua iglesia y su bar ofrece una amplia variedad de cervezas belgas, cócteles y whiskeys, además de tapas gratis durante la tarde. Pasar unas seis noches en una habitación doble ejecutiva en este hotel nos puede costar 800 euros. Bruselas es la ciudad más grande de Bélgica y la principal sede administrativa de la Unión Europea, ya que está ubicada en un lugar estratégico, que ha sido un punto de encuentro clave para muchos países europeos. Sin dudas, se convirtió en una verdadera ciudad internacional en todos los sentidos. Es la sede de la Comunidad Europea, de la OTAN y más de mil organismos internacionales y dos mil corporaciones y solo es superada por otras dos ciudades como sedes de conferencias internacionales. Bruselas se considera uno de los principales mercados mundiales de antigüedades y en el entorno de su famosa Grand Place, una de las plazas más bellas del mundo, se pueden observar el diseño de la antigua ciudad de un estilo arquitectónico de estilo español, así como su habitante más conocido, el famoso Mannequén Pis, una estatua de bronce de un niño desnudo haciendo pis adentro de la fuente. En esta ciudad, Cosmopolita se puede disfrutar totalmente de la cultura y el ocio al mismo tiempo. Cuenta con más de 70 museos e innumerables restaurantes y locales de entretenimiento repartidos por toda la ciudad, que hacen una combinación perfecta para los turistas que llegan a la ciudad. Bruselas es una ciudad maravillosa para descubrirla y vivir todo lo que Europa es capaz de ofrecer, tanto a sus ciudadanos como al resto del mundo. Antes de seguir, vamos a ver cuánto llevamos gastado hasta ahora. Pasaje para dos adultos, Buenos Aires, Bruselas, 2.200 euros. Si a esto le sumamos los 55 euros que tenemos de traslado del aeropuerto al hotel, nos da un total de 2.255 euros. Hospedaje para dos personas durante seis noches en un original hotel iglesia, 800 euros. Total gastado hasta ahora, 3.055 euros. En el próximo bloque, no te pierdas todas las atracciones de Bruselas. Vamos a conocer todos sus palacios y vamos a probar el chocolate tradicional de Bélgica. No te muevas de ahí, que ya regresamos con más Póker por el Mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!